Música ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo Ni dejen mentiras Música Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Vendiendo tu vida Música Yo te dije Miente lo que dije No ves que la vida Es como un columbio Música Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Música Y a la vez Música Cuentas perdidas Me siento tu vida Y yo voy conmigo Quiero a Dios Que tu cuerpo se seque Y que de mi parte Se lo lleve el viento Música Se la llevó el viento Bien lejos Pero lo abrumó A un ver el viento Música Música No es que tenga el viento No es que tenga el odio contigo Si quiero desearte Y a tu mala suerte Y a tu mala suerte Pero si te agradecido Si en este momento Me lleva la muerte Y a la vez Hoy me encuentro Hoy me encuentro Perdida Me siento tu vida Y yo voy conmigo Y yo voy conmigo Quiero a Dios Que tu cuerpo se seque Y que de mi parte Se lo lleve el viento Gracias, gracias, gracias Gracias